Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. ¿Te imaginas que llega un día, te levantas y hay un montón de gente que te ha retado a jugar con el arma más difícil de un juego? Estamos hablando del revólver R8. ¡FANFIRES! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace unos cuantos días, ya diría que alguna semana incluso, subí un vídeo jugando un 2 contra 2 con lo que para mí era el arma más difícil de Counter Strike. Fue un vídeo muy apoyado pero hubo bastantes críticas en los comentarios de que para vosotros no era el arma más difícil. Y bien, creo que tenéis un poco de razón el porqué. Porque el arma más difícil en ese caso era la de Serigal, es un arma que es muy técnica, que da un tiro en la cabeza mata, pero da en la cabeza no fácil, que solo tiene 7 balas. Y nada, pues que todo el mundo me dijo, te reto a que juegues con el revólver R8, que sí es el arma más difícil. Así que yo, que soy un jodido kamikaze, he dicho que puede salir Mar del Plata, ¿sabes lo que te digo? Hoy vamos a jugar al revólver. Al revólver no, al revólver. Vamos a jugar al revólver. Este es el revólver que tengo. Tengo otro que es el ambar de esteñido, que es este, pero no me gusta un cagarro, es como echado por el culo, de mala manera. Así que le vamos a dar caña con el revólver R8 machacranos, que por cierto la animación de disparo es muy guapa. ¿Por qué se supone que esta es el arma más complicado de utilizar? Muy fácil, hace más o menos, incluso un poco más de daño que la de Serigel. Pero la gran diferencia es que la de Serigel tú cuando clicas, cuando disparas, el disparo es directo. O sea, no tiene ningún tipo de retraso. Y en el revólver sí, en el revólver tienes que ir disparando para que se vaya cargando lo que es el gatillo, porque tiene que hacer mucha fuerza. Y en el momento que tú clicas, no dispara. Tienes que mantenerlo, va apretando y en el momento que llega el gatillo al final es cuando dispara. Es un poco movida, no sé, ha quedado raro explicado. Pero nada, que te juego un piedra o la tijera porque a mí me apetece. Piedra, en el último vídeo os gané casi a todos. Y lo sabéis, y lo pusisteis en los comentarios. Piedra, papel o tijera. La chanta hitter. Piedra o la tijera. Humillado, tío. Me voy a meter al mapa de 2-2, más que nada por distancias largas. Detalle importante, es un arma muy, 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 muy asquerosa. No quiero escuchar a nadie hoy. Ay, me da tiempo. Oh, lo he puesto. Silencio absoluto en la sala. Sí, a mí me gusta el silencio. ¿Y a ti? ¿Te gusta? Me pica todo el cuervo hoy. No es lo que pasa. Pistola, revolver. Aquí está la bestia de las bestias, la pardeza de las pardezas. Y esta es la animación que hace al disparar. Como veis, tiene que cargar todo eso. Entonces, hasta que disparas, pues te lleva un rato. Así que nada, 4 minutitos de calentamiento. Supongo que, pues, los pondré solamente cuando mato, porque soy así de simpático. Y no cuando me matan, que es como para quedar en plan puto amor. A ver si pillas. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Ah! Qué asco de arma. Bueno, a ver. Yo qué sé. ¡Ojetivo! Ninguno. Pasadlo bien, disfrutad, reírnos de la vida que nos van a poner la cara fina. ¡Ay! 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 Me lo estoy pasando muy bien con el revolver, aunque no lo notéis más. Voy negativo. Quizá ahora comprenda por qué se llamaba. ¡Ay! Vale. Tiene también disparo secundario para cuando estás muy cerca. Hostia, es que contrao BPS me dirá. Cuidado. Cuidado el sustito. ¿Qué pasa ahora cuando fallas? Este es el disparo secundario. Si está muy cerca lo podéis utilizar. Es como a lo YOLO. ¡YOLO! Ah, pues sí, sí. ¡Toma! Rachito de tres. Que me va a entrar el tembleque. ¿Qué cojones? Que estaba mirando el... ¡Oye! Ah, que no le he pegado ninguna. ¡Vale, vale, vale! El detalle. Ahora creo que ya entiendo por qué es el arma más complicada de Counter-Strike. Y es que da igual que apuntes bien, que va a dar la que le salga de los huevos, ¿no? ¡Qué buena el revolver! ¡Ja! Here we go again. Distancias largas. Como si llevara una VP. Pues claro que sí. ¡Guapi! Vale. ¡Uf! Esas tienen que joder, ¿eh? Que tengas... ¡Eh! Yo creo que le he puesto 42 en uno. Pues pensaba que le había dado más de uno. Ni se te ocurra, bro. Vete. Vete tú también. ¡Ah! Amigo mío, ¡jojos! ¡Chacho! ¿Qué tal vea tu madre? ¡Hijo de puta! A ver qué me va a pasar, ¿eh? Porque hemos puesto 2-2. Probablemente salga 2-2. Ya que solamente estoy buscando 2-2. Hostia, y si me meto un caché... No, vamos a jugar otra de 2-2. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Poma! Desmayada. Así se empieza. ¡Hostia! Nada, no puedes, Ultraman. Soy tu puto hombre. ¡Oh! ¡Rachita de 3! Se me lió. ¡Toma, Kill Steel, cerdo! Tiene otro. Tiene que venir. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo me love you! ¡Ey! Muy buenas a todos. No, no, ya. La racha de 6-72 en 1. La racha de 6, ya. Podemos soñar. 6-1 voy. El primero de la partida. ¡Oh, you fucking kidding me! Parecía la típica tortuga follando. ¡Joder! Déjenselo fuera, güeyes. Venga, chanta. Me ven ahí con una deagle. Qué cobarde, tío. ¡Oh, mal bot! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué feo por tu parte hacerme eso desde el lado sin verte! Corresponde a lo que ocurre. Pero, a ver, a ver. Mucha peña. Mira, si os vuelo a todos, yo ya cierro este... Me voy, me voy, ¿sabes? A comer algo porque es la hora de comer y tengo mucha hambre. ¡Ay, mi madre! Me ha visto, me ha visto. Bueno, no me ha visto. Pero el otro... ¡Oh! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Ah, que la has matado ya! Vale, vale. Larga también. No te vas a por campero. ¡Ay, mi niño! Se acaban de volar a todo el puto... Lo de los AVPs me está poniendo... ¿Cómo decirlo? En plan así coloquial. ¡Hasta los cojones! ¡Ja! Es imposible. O sea... Es que... Bien. Le he dado, le he dado, le he dado. Y el 74 en uno me lo quedo yo. ¡Para mi pecho! ¡Chacho! ¡Que si te pillo sin AVP no haces nada! Perdón. Disculpadme. Es el momento en el que tú crees que la vida es bella, pero que... Lo único que hacen es que... ¡Hasta de hostia! La vez que me meten un AVP voy a meter un grito. ¡Ah, chanta! ¡Oh! De 2-2. ¡Oh! ¡Chanta! ¡Da igual que me mates! ¡Oh, no! ¡Da igual! Me ha visto. Me ha visto y me ha puesto la cara... Pues como un zapato. Hay un zoom. ¡Eh! 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 Bueno, bueno, bueno. La segunda también es un timo. Es un engaño. Es un engaño a bobos. Debo ser un bobo. ¡Bob Esponja! ¡Qué malos son para que vayan 25-31! ¡Hola, niño! ¡Fácil! La verdad es que si estamos en igualdad es como... ¡Vamos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué prefayer del Vaislog! ¡De verdad! ¡Van 7 y ya! ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué rabieta! Lo tengo que pagar con las gallinas. RSC en el chat, por favor, las gallinas. Bueno, a ver. Nunca apontes... Hostia, lo que cuesta disparar este ñorno. ¡Ojo que voy! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Qué campero, chaval! Me vuelvo... Me convierto en Marque locura así. Me pongo a reventar aquí puertas. Me cago en todo, tío. Marque te va a comprar una casa solamente para que me hagas la reforma, tú. ¡Ja, ja, ja! Toma. Toma, Ultraman. ¿Ahora qué? ¿Dónde, dónde? Nada más de que... ¡Aaah! Tú no te vas. Bueno, igual sí, porque es tu moja ya tanto. Como una escopeta de puta feria. Feria puta. Da igual. El orden no altera el valor del producto. Lo sabéis, ¿no? 3 más 2. ¿Qué 2 más 3? Viene a ser 5. ¿Qué por el culo? Mmm, yeah. Se va por la banda. ¡Sergú! Los magos del balón. Vengi, Oliver. ¡Toma! Golazo. Cerdo. Dame tiempo a recargar. Toma. Esto me parece un complot. En toda regla. ¡Chacho! Voy el primero, ¿no? Saco 3 puntos nada más. Ahora puede que saque alguno más. Hostia. Vale, 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 vale. Me ha adelantado. Me ha adelantado el Simber. Ya me pongo nervioso. Ahí están. Todos guarreando. Y cerdeando. ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Qué racha! 45 bajas con el ñordo este, tú. Ojo, chacho. Chacho, te la llevas. Te la llevas. Vamos ahí, chaval. Vamos ahí. Hola. ¿Quién confiaba en que esto pudiera pasar? Yo solamente pregunto. ¿Quién confiaba primero en un deepmatch con el arma más complicada? GG, boys. Os quiero. Hola, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado un montón. Jugando ahora sí con el arma más difícil de todo contra el strike. Y ni de coña he esperado ganar la partida. Tampoco pensaba que me iba a hacer 40 y no sé cuántas bajas. Pensaba unas 30 y pico. Pero oye, ni tan mal. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! Recordad que en la descripción tenéis cosas muy bonitas. Como por ejemplo, Skin Club. La intro de este vídeo del genio donde podéis encontrar tetas. Si tenéis mucha suerte. Yo no quiero prometer nada, pero yo no he conseguido ninguna por ahí. Pero os hacen un 10% de descuento en las tres primeras cajas que compréis de la página. Sin importar si es la de Millspeck o si es la más cara. 10% de descuento. Mil besos para todos. Y hasta la próxima. Pressefe por la gallina. Adiós. 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 Adiós.